La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, ratificó su compromiso con las víctimas del conflicto armado en este departamento, tras firmar un convenio de cooperación con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Alcaldía de Valledupar, a fin de aunar esfuerzos para el fortalecimiento y priorización de estrategias, programas, proyectos y acciones orientadas a la implementación del sistema restaurativo y la materialización efectiva de los derechos de la población golpeada por la violencia en este territorio. Que nuestro plan de desarrollo, gobernando el Cesar Imparable Vigencia 2024-2027, incluyó un capítulo denominado Tejiendo el Camino hacia la Paz, Construyendo un Futuro de Armonía y Convivencia Pacífica. Es precisamente ese el punto de partida que nos permitirá impactar indicadores y sentar bases para trabajar y proyectar restaurativamente este periodo de gobierno frente a las víctimas del conflicto. Nosotros en este país hemos sido exitosos logrando acuerdos en las últimas décadas con diversos grupos, acuerdos de paz que han logrado desmovilizar miles de personas armadas, pero en lo que no hemos sido exitosos en este país es en las garantías de no repetición. Desgraciadamente la violencia vuelve una y otra vez. Por eso yo quisiera que vieran en la jurisdicción, reitero, una herramienta para construir la paz territorial. Este convenio es muy importante porque es una apuesta de la gobernación que está haciendo con la Justicia Especial para la Paz para poder avanzar en uno de los puntos tal vez fundamentales del acuerdo de paz, que es el punto 5, que está centrado en las víctimas. Todos los que son las tareas, obras con acciones reparadoras están dirigidas desde los que fueron militantes en las FARC o los que estuvieron en otros grupos y que afectaron tanto a las víctimas para poder de alguna forma reparar todo el daño histórico que se le han hecho. Reafirmando el compromiso que tenemos con las víctimas del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar, demostrando también el trabajo mancomunado que venimos haciendo con la gobernación del Cesar y hoy con ese convenio interadministrativo con la JEP podemos decir que seguiremos trabajando por las víctimas del conflicto armado en el Cesar y en Valledupar. La firma de este convenio para las víctimas del conflicto armado es una gran oportunidad, significa muchísimo todavía que la JEP ha jugado un papel fundamental en estos procesos y consideramos nosotros que de esta manera va a tener el proceso un apoyo fundamental. Creo que es importante resaltar este esfuerzo que se viene haciendo con la gobernación del Cesar. Nuestra gobernadora Elvia Milena ha hecho un gran esfuerzo para la firma de este acuerdo que sin duda se van a beneficiar básicamente las víctimas del conflicto armado de este proceso. Un paso muy importante para que todo lo que se ha venido dando en un tema de discursos en cuanto a política de reparación ya se pueda materializar. Un hecho histórico de que esté el presidente de la JEP aquí en el Parque de la Vida, aquí en Valledupar y en conjunto con los municipios donde se presentaron muchos hechos violentos, donde hoy con la presencia de nuestra querida gobernadora, el alcalde de Valledupar y los alcaldes del departamento del Cesar, podemos dar un paso hacia adelante, hacia esa paz que tanto anhelamos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.